En un pueblito escondido Allá en el sur de Teyagualco Allá nació mi gran amigo Que a todos tiene la mano Luis Alberto Alias el gallo Es un hombre de cuidado Un chico se fue pa'l norte Nomás para trabajar Dicen que los gallos finos Cantan en cualquier lugar El corrido es pa' sus hijos Que no deja de extrañar Salud guerrero querido Igual a te de extrañar Mujeres, cerveza y vino Cuando quiero festejar El amor es pa' mis hijos Muy pronto he de regresar Un gallo hoy canta triste Porque quiere regresar Extraña tanto a sus hijos También su tierra natal Sigue ripando mi amigo Nunca, nunca se sabe rajar Salud guerrero querido Igual a te de extrañar Mujeres, cerveza y vino Cuando quiero festejar El amor es pa' mis hijos Muy pronto he de regresar Muy pronto he de regresar